Se trata de un programa en el cual vamos a dar una solución definitiva a la infraestructura de agua de todas las escuelas de la provincia de Misiones. Evidentemente es un trabajo que va a cambiar el escenario para el regreso de las clases. Estamos estableciendo un escenario seguro, un escenario de higiene y sobre todo de asegurar un insumo básico para la higiene, para el cuidado de la salud de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, con un gran compromiso financiero por parte de la provincia y sobre todo con una planificación de manera tal que podamos hacerlo en un tiempo razonable para poder tener todo esto listo de la mejor manera. El compromiso que tenemos como gobierno educativo y obviamente como gobierno provincial es el de construir los escenarios más seguros para que nuestros estudiantes, los docentes y sobre todo las familias de la provincia tengan asegurado el regreso en el mejor de las condiciones para poder estudiar, poder estar en la escuela y para retornar la presencialidad que es un desafío que como sociedad lo estamos tomando y vamos a actuar en consecuencia.